¿Qué tal amigos de San Pedro de la Paz.tv? Estamos aquí en la Teletona aquí afuera con Teletín y estamos aquí para ayudar en esta noble causa ¿Qué tal amigos de San Pedro de la Paz.tv? Estamos aquí afuera de la Teletona en este día tan especial para poder ayudar en esta noble causa Bueno, aquí nos encontramos con la señora Verónica García y ella nos va a contar un poco de la actividad que está realizando en este momento Ella es la jefa de educación de la Teletona Hola, bueno, aquí estamos viviendo una fiesta La verdad es que para nosotros como institución es una alegría tremenda que toda la comunidad pueda venir Estamos haciendo casa abierta Hay una caja auxiliar del Banco de Chile y tenemos montado un show afuera La idea es que toda la comunidad de San Pedro y de los alrededores pueda venir y compartir con nosotros esta fiesta porque más allá de la campaña lo que a nosotros nos interesa hoy día es instalar el tema de la diversidad, de la inclusión como un constructo teórico que se hace eco en la ciudadanía Queremos invitarlos a todos a conocer el mundo de la discapacidad no desde la pena, no desde la lástima sino desde la alegría, de compartir, de vivir la diversidad de mostrar los talentos tenemos adentro una muestra del arte de los niños de la Teletón del deporte y eso es lo que hace la riqueza de los niños que ellos pueden ir a sus colegios hacer deporte, pintar, bailar y ser niños como cualquier otro Hola, buenos días estamos aquí para Soperellapas.tv ¿Por qué está gobernando usted con esta iniciativa? Algo, puta, siempre conviene ayudar a los niños uno nunca sabe de repente uno anda manejando y uno sabe sobre todo el riesgo de andar alrededor de un vehículo encuentro que a cualquiera le puede pasar tengo una niña y qué mejor forma de apoyar con granito de arena ¿Qué piensan ustedes de la Teletón? Una linda obra lo bueno sí es que ahora no pudimos conocerla entonces igual es como vale mucho la pena el tema de que el esfuerzo que tú haces para poder venir a dejar algo vale la pena así que muchas gracias y ellos también pidieron conocer así que lo importante es que ellos sean los que sigan con esta obra pues al final es algo que se va produciendo entre todos La Teletón es de todos los chilenos y porque está aquí en la villa desde hace hartos años y una manera de retribuir todo el cariño que todo el pueblo y toda la gente de Chile refleja la Teletón Ya estamos aquí con Violeta Inojosa ella es la directora de Instituto Teletón de Concepción y nos podría contar un poco de cómo la gente puede venir de cajas disponibles y su mensaje a la comunidad Sí, como usted puede ver este instituto se ha transformado nosotros tenemos acá una caja del Banco de Chile en el frontis del instituto donde están los estacionamientos hay un show precioso donde vienen los artistas regionales nuestros pacientes nuestros niños todos a actuar y tenemos una casa abierta en donde nuestros profesionales muestran el instituto donde trabajan los niños estamos muy felices de recibir a toda la comunidad de la región especialmente de donde somos que es San Pedro de la Paz los invitamos y esperamos vivir una fiesta hermosa y terminar realmente felices al final al final de esta jornada Estamos aquí con Pablo Manríquez él es el alcalde subrogante de San Pedro de la Paz y nosotros queremos conocer un poco más cuál es el rol del municipio en la Teletón ¿nos podría contar un poco más alcalde? Claro, desde luego Hola, muy buenas tardes Bueno, la verdad es que el municipio la verdad siempre ha participado en distintas actividades y en especial la Teletón es una actividad sin duda que tiene gran convocatoria y en la cual nosotros desde luego nos sumamos al igual que debería hacerlo todos los chilenos Ahora, en relación a lo que es el rol del municipio la verdad es que nosotros aportamos a todas las actividades que desde luego se llevan a cabo el día de hoy con apoyo logístico con personal y funcionarios que nos ayudan precisamente en aquello y en especial en donde nos encontramos hoy día que es el Instituto Teletón en donde hoy día estamos participando de una casa abierta que invita precisamente a toda la comunidad sanpedrina a conocer este bello instituto que tienen acá Ahora, valga destacar que en relación a lo que es el instituto propiamente tal se ha aprobado recientemente fondos para efectos de llevar a cabo una ampliación de este centro por más de 2.000 millones la verdad es que estamos muy satisfechos de participar en aquella instancia pues el municipio también a través de su dirección de obra le corresponde un rol técnico sin perjuicio de otra instancia en la cual igualmente debe apoyar precisamente esta institución Ahora, bueno finalmente y aprovechando la instancia un poco aprovechar de invitar a todos los sanpedrinos a que se sumen a esta campaña y que logren en definitiva junto a todos los chilenos llegar a la meta tan ansiada eso es lo que le puedo contar Bueno, estamos aquí con la señora María Manuela Enríquez y ella es la coordinadora oficial de esta completón que se realiza todos los años aquí en Los SAUS Señora María Manuela ¿usted no podría explicar un poquito de qué se trata esto? Esta es una iniciativa que nació aquí entre los vecinos de forma voluntaria participan todos los vecinos amigos del Comité de Adelante de Seguridad Ciudadana Los SAUS y la Junta de Vecinos Los SAUS Creo que es necesario nuestro compromiso para cooperar con la Teletón por el solo hecho de que la Teletón esté en nuestra comuna privilegia a aquellas madres que no tienen que trasladarse a otra ciudad para llevar a sus niños a todo este proceso de rehabilitación y de esta manera nosotros como organización social es que queremos aportar con este granito de arena para en beneficio de nuestros niños vecinos y amigos en este sector el compromiso es más grande porque hay tres niños que se han rehabilitado y participan de la Teletón activamente así que felices nosotros de colaborar es una donación voluntaria no solamente también de nuestros vecinos si todos mis amigos personales así que nada más que decir una vez más creo que es la comuna en sí es la que tiene que apoyar y hacer no solamente un evento como este sino que muchas más actividades porque tenemos este gran compromiso especialmente hoy día el 29 de noviembre y ojalá cumplamos la nuestra meta y bueno para finalizar esta nota estamos aquí en la Teletón de la sede de San Pedro de la Paz y seguimos aquí un ambiente increíble estamos súper felices por todo lo que se está viviendo y le invitamos a todos ustedes chilenos y chilenas a que puedan venir a donar dinero aquí a la Teletón finalizando esta nota Bárbara Guayo para San Pedro de la Paz.tv